¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Hoy os voy a traer en profundidad las declaraciones de Jim Ryan, las cuales me parecen súper interesantes y dentro de ellas guardan una contradicción muy imponente de lo que es el modelo de negocio que está aplicando con Playstation o el modelo de negocio que le gustaría aplicar. Jim Ryan desea que los juegos de Playstation lleguen a tantas personas como el cine o la música. El jefe de Playstation se siente frustrado por no llevar sus juegos a una audiencia ilimitada. No veo razones por las que los videojuegos no deban ser tan obicuos como lo es la música o el propio cine. Estas son palabras de Jim Ryan, os he hecho este titular que yo creo que es bastante determinante. Profundizaremos mucho en todo esto porque os digo una cosa, si el CEO de Playstation, porque recordad, este señor es en estos momentos el líder de la división de videojuegos de Sony, acaba dando un timonazo a lo que es la gestión de la misma, podemos tener un movimiento que lo cambie todo dentro de la división y para mí creo que sería un movimiento muy interesante, incluso muy positivo. Pero antes de comenzar con el que para mí es el tema estrella del vídeo, vamos con las Ken News imprescindibles de las últimas horas, que ya sabéis que son esas noticias que hacen de telonero al tema estrella para que estemos informados. Y en estos momentos, os quiero traer, aunque pido disculpas por colocar imágenes de GTA V, voy a hablar de las novedades que van a traer esta trilogía remasterizada. Ya sabéis, una de las noticias de los últimos días ha sido este GTA Trilogy Remastered, el cual nos va a traer tres clasicazos históricos de la marca, de la compañía, de la saga, del EP, como puede ser GTA 3, Vice City y San Andreas. En este caso ya sabemos de manera oficial lo que serían esas mejoras. Y es que en una publicación en su página web oficial, los compañeros de Rockstar explican que los tres títulos llegarán al mercado con mejoras en todos sus aspectos, tanto gráficos como en jugabilidad, pero manteniendo, eso sí, la estética y el comportamiento de los juegos clásicos. Según se puede leer en el comunicado, darán más detalles sobre la trilogía en las próximas semanas, así que tocará estar atentos. En el momento que tengamos ya las primeras imágenes oficiales de dicho videojuego, pues obviamente, quitaré estas imágenes de GTA V que recordad, también se viene con un remaster bajo del brazo en los próximos días, así que Take-Two está cumpliendo su promesa, ellos hablaban de que iban a traer bastantes remasters, así que bueno, en una época personalmente en la que creo que la movida de los remasters ya es agua pasada, pero sí que puedo entender que si hablamos de títulos tan lejanos como pueden ser estos tres, os comentaba con anterioridad, sí que tienen justificación, es decir, no vas a hacer un parche de mejora, para estos títulos necesitan un lavado de cara mucho más grande, y es ahí donde esta GTA Trilogy remastered puede tener un gran protagonismo. Recordad que el videojuego saldrá en Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, e incluso en 2022 llegará al mundo de los móviles. Ahora sí que sí, vamos a meternos de cabeza con lo que sería la entrevista de Jim Ryan que ha concedido al medio Game Industry Biz, en la que ha hablado acerca del pasado, presente y futuro, tanto de la propia compañía como de la industria del videojuego en términos generales, además de alabar el catálogo de PS5, el que ha dicho que es el más fuerte que ha tenido nunca la marca. Ha comentado que le gustaría que la audiencia a la que llegan los juegos de PlayStation Studios sea ilimitada como lo es en el cine o la música. Todo esto tiene muchísima profundidad, ya que estamos viendo una estrategia de Jim Ryan que va en la línea totalmente opuesta, ¿no? De vender videojuegos a 80 pavazos, incluso cuando tú subes el precio de dichos videojuegos, lo que haces es dificultar, aumentar las audiencias, ¿no? Esto el propio Soul Aiden ya lo dijo, con el modelo de negocio actual, las consolas o los consoleros máximo te llegarán como mucho a 200 millones y siendo muy generosos. Pero el propio Jim Ryan habla de que un éxito en ventas en PlayStation, hablamos de un exclusivo y estamos hablando de macroproducciones que cuestan mucho dinero, son entre 10, 15, 20 millones. Por consiguiente, el propio Jim Ryan, que le encantaría llegar a muchísima más audiencia, entendemos que toda esta audiencia estaría fuera del mundo de las consolas. Vamos a introducirnos de cabeza en la entrevista. En primer lugar, Ryan ha repasado la tendencia actual del público de los videojuegos y cada vez es más amplia y variada a nivel demográfico y geográfico. Es un fenómeno muy emocionante en cuanto a lo que significa para las personas que crean los videojuegos. Y de algún modo eso me hace retroceder y pensar. Y no veo ninguna razón por la que los videojuegos no deban ser tan ubicuos como la música, el cine o las series de televisión. Me gustaría ver un mundo donde los juegos que creamos en PlayStation puedan ser disfrutados por muchas y muchas decenas de millones. Quizás cientos de millones. Ahora mismo, un éxito con el actual modelo de negocio de las consolas, un verdadero hit de PlayStation, estaríamos hablando de unos 10 o 20 millones de personas. Música y cine pueden ser disfrutadas por audiencias casi ilimitadas. El arte que algunos de nuestros estudios están creando es uno de los entretenimientos más refinados que se ha creado en el mundo y limitar el acceso a ello a sólo 20 o 30 millones de personas me frustra. Todo esto termina explicando Jim Ryan que hace unos meses se mostraba feliz por poder llevar sus franquicias a PC tras la compra de NYX. Es que recordar, PlayStation se ha estado moviendo y ha estado haciendo compras y van en la línea también de expandir su estrategia. Hemos visto NYX, que obviamente es un estudio que precisamente trabaja en Porsche a PC pero cuidado que también vimos esta especie de compra de los anteriores trabajadores de Sony en Liverpool que puede dar un poquito más de aire a lo que es la realidad virtual. Así que la estrategia de Sony de expandirse da la sensación de ir más allá de las consolas pero también, por supuesto, no sólo el mundo de PC sino que la realidad virtual también puede tener un poquito más de protagonismo. Dicho esto, estas declaraciones, si las entendemos y las analizamos y esto lo dije como una pequeña pincelada en vídeos anteriores, la podría firmar el propio Phil Spencer. Palabra por palabra, es decir en el momento que dice que su objetivo es llevar estos videojuegos a audiencias ilimitadas yo os coloco el ejemplo de Netflix. La segunda temporada de The Witcher, cuando salga, la va a ver todo el mundo porque prácticamente todas las personas que yo conozco tienen una suscripción de Netflix. ¿Por qué pasa esto? Simple y llanamente, por la fácil accesibilidad es decir, la gente en Netflix tiene la opción de verlo a un precio muy muy bajo encima si tú tienes cuatro colegas, te puedes dividir entre cuatro lo que es la suscripción porque te permite cuatro simultáneas esto lo hace muchísima gente entonces la accesibilidad a Netflix es muy, pero que muy, asequible por consiguiente, esto coloca a muchísima gente con la opción de ver esa serie y con que le des un poquito de bombo mediático ya la gente se lanza al cuello de verla si encima tiene boca a boca, pues todavía más esto es lo que está pasando con el juego del calamar que también lo está viendo todo el mundo vosotros imaginaros si Netflix hubiera sacado el juego del calamar a 80 euros día 1 pues evidentemente, igual, en lugar de verlo, me lo invento 500 millones de personas, me lo invento a lo mejor, no sé cuántos son a lo mejor son 100, a lo mejor son 80, no lo sé pero en lugar de verlos con una cantidad tan grande de personas pues evidentemente, si tú sacas una serie día 1 a 80 euros todo esto se va a recortar muchísimo y es ahí donde el mundo de los videojuegos el hecho de generar comunidades grandes puede tener unos beneficios brutales y eso lo hemos visto con FIFA, lo hemos visto con Fortnite lo hemos visto con Call of Duty donde la venta día 1 suma pero no deja de ser como un dinero de entrada y es ahí donde Jim Ryan, yo entiendo que está llevando estas declaraciones y a mí me da la sensación, dentro de esta contradicción que os decía me gustaría este modelo de negocio pero estoy obligado a aplicar este y eso es un poco la jugada y es ahí donde Xbox sí que se está arriesgando con una inversión muy tocha con el Xbox Game Pass para poder llevar este servicio a dar esa fácil accesibilidad que os comentaba con anterioridad y sí que puede dar si el servicio sigue creciendo y sigue triunfando pues puse este ejemplo imaginaros que yo que sé que dentro de dos años hay 50 millones de suscriptores ahora se rumorea presumiblemente que son 30 bueno, imaginaros que hay 50 y sale el nuevo Fallout, Fallout 5 pues el Fallout 5 si tú lo sacas día 1 a 80 pavos pues muy probablemente lo vayan a jugar de salida no lo sé 3 millones, 4 millones y a lo mejor soy muy generoso no lo sé muy bien cómo van las ventas de Fallout la verdad pero vamos a poner este ejemplo para que lo veáis si sale día 1 a 80 pavos lo juegan hace 5 millones pero si sale día 1 sin costa adicional en el Game Pass ya en un mercado consolidado del mismo pues igual lo están jugando 35 y eso para el Fallout de turno pues igual no es un beneficio como es venderlo día 1 pero sí que atraes a más jugadores sigues ampliando la comunidad y esa comunidad amplia luego también te puede dar mucho más dinero a nivel de micropagos con las comunidades online y encima tus beneficios mensuales de la suscripción de esos vamos a decir 13 euros mensuales 150 euros anuales aproximadamente por consiguiente yo sí que lo veo el siguiente paso en el mundo de los videojuegos yo sí que veo dar accesibilidades y dar facilidades para acabar teniendo a audiencias muy grandes y repito esto si nos vamos a títulos como los Fortnite como los FIFA de los Call of Duty demuestran que el modelo de negocio no es simplemente vender día 1 eso también es cierto que el mundo single player tendrá que convivir y cohesionarse dentro de estos servicios con muchos videojuegos multijugador con muchos videojuegos como servicio esto se entiende pero yo también lo veo bien porque en el fondo la variedad es la magia y cada uno tiene que buscar su estilo de juego que le guste más y una vez ahí pues a disfrutar de los videojuegos ¿vale? por consiguiente me ha gustado mucho estas declaraciones de Jim Ryan porque se ha sincerado en el momento que él mismo está diciendo lo que a él le gustaría y está en las antípodas de lo que está haciendo en PlayStation igual también es porque desde arriba le aprietan las tuercas y cuando digo desde arriba por supuesto me refiero a la compañía Sony a la empresa Matrix habrá que estar muy atentos con el futuro de PlayStation a mí declaraciones de este tipo me ilusionan porque si PlayStation se sube también al carro de este tipo de políticas lo que podemos ver en el futuro de los videojuegos junto a Game Pass puede ser algo totalmente espectacular como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado cualquier cosa si queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima la 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 ¡Gracias! ¡Gracias!